En una emotiva ceremonia llevada a cabo en el municipio, cuatro destacadas mujeres fueron honradas por sus invaluables contribuciones como hijas del socorro. Gracias a su incansable disciplina y excepcional liderazgo, han logrado ganarse el respeto y admiración de la comunidad, así como este importante reconocimiento entregado por la primera autoridad de los socorranos. Una de las homenajeadas, Mónica Cala, ha brillado especialmente con luz propia más allá de las fronteras del país, destacándose por su dedicación, disciplina y compromiso, siendo este el valor agregado para la transformación de la sociedad. Estoy muy honrada y muy agradecida por el municipio del socorro, creo que es muy importante resaltar la importancia de la ciencia y la educación para transformar la sociedad, así que como socorrana muy feliz, fue aquí donde crecí, donde me formé, donde aprendí los valores y la importancia de la educación, así que todos hacen parte de una historia muy importante para mí, mi familia, los amigos, mis profesores del colegio, siempre los llevo conmigo y es algo que valoro y respeto mucho. Cada una de ellas ha dejado una huella imborrable y su ejemplo inspira a futuras generaciones a seguir sus pasos en la búsqueda de un mundo mejor. No, muy bonita, claro, todo lo que venga es bonito, mamita, ahí podemos saber vivir. Estoy en el asilo ayudando desde 1948 y el asilo es mi vida y las monjitas son mis mamás porque ellas me adoran y yo las adoro. Entonces por eso cuando me necesitan y al pueblo el que me necesita para alguna petición, eso sí que sea para salud o algo, yo les colaboro. Lo que no me gusta colaborar es política porque de eso no entiendo a mi hijo tal. En cambio yo adoro mis abuelitas, adoro mi voluntariado celeste, adoro el club del hogar y la persona que me necesita allá me tienen. Estas condecoraciones fue un merecido tributo a estas destacadas mujeres cuyo legado perdurará en la memoria de todos los que han sido testigos de su invaluable labor como hijas del socorro. Me alegra este reconocimiento porque creo que son un espacio para poder inspirar tal vez a muchas niñas y mujeres a seguir otros caminos como son los caminos de la ciencia. Entonces espero que este reconocimiento ayude a eso y a motivar a las niñas y a las mujeres socorranas a tomar este camino porque es muy gratificante, nos da mucha satisfacción, nos permite hacer descubrimiento, nos permite avanzar al conocimiento y sobre todo aprovechar este espacio para decirles a todas que como científicas tenemos el poder de transformar nuestro entorno y eso es muy importante en un país como Colombia. Así que invitarlos a las mujeres y a las niñas a que sean esa esperanza de verdad de poder construir un país donde siempre sea la ciencia la base del progreso. Su compromiso y dedicación muestran que enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades son clave para alcanzar el éxito. Así lo afirma Mónica Cada. Yo creo que como socorranos y como santandereanos sabemos la importancia del esfuerzo, del trabajo continuo, de la disciplina y realmente algo que he aprendido durante mi vida y en lo que creo firmemente es que es eso, no es de donde venimos sino es como enfrentamos los desafíos y también como aprovechamos las oportunidades que tenemos en nuestra vida y que es realmente el trabajo continuo lo que nos hace alcanzar nuestras metas.